Bueno, yo los voy a despertar. Los Ángeles tiene diputado electo. Todo lo que soñamos lo podemos lograr, pero el momento es único e irrepetible. Y el momento llegó de pasar a la espera y de pasar a la propuesta y a llevar el cambio a cada uno de los rincones de la gente que nos ha esperado y nos ha apoyado. Hoy tenemos diputado electo y muy pronto tendremos un ministro de Relaciones Exteriores amigo y se llama Pedro Brollo y es amigo de ustedes, es amigo mío, y merece que lo reciban con los brazos abiertos en Los Ángeles porque se van a cansar de verlo visitar esta comunidad. Lo catalogo como una persona que va a ser el ministro más joven, que va a tener Guatemala en el exterior, pero como una persona capaz, como una persona que ha tenido la responsabilidad de organizar el plan de trabajo que se llama el plan de innovación y desarrollo que tiene el partido Vamos para gobernar Guatemala. Hoy tenemos diputado. El 11 de agosto tendremos presidente y se llama Alejandro Yamatei Falla. Dije que los voy a despertar porque en cada mesa de este lugar hay una persona conocida, una persona mía, pero quiero empezar honrando a la persona que yo dije que le iba a dedicar el triunfo en el momento que me eligiera el pueblo de Guatemala y lo logramos con más de 90 mil votos en el departamento de Guatemala. Y ese triunfo se lo quiero dedicar a mi papá Hugo y le quiero pedir que se ponga de pie porque fue el que me terminó de crear y el que hizo, que terminaba de pagar mi carrera y que con su esfuerzo ahora goza de la inmunidad que merece un padre cuando vea un hijo brillar en el cielo. En el cielo de la política, no en el cielo de allá arriba porque no ganan de morirme, no tengo. A la par están mi mamá, mis dos hermanas, Jackie y Francesca. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron en la campaña. En cada mesa de estas, doctor, en cada una de estas mesas tenemos un amigo en común. Tenemos a la gente que no sabe y que no entiende que usted sí tiene una varita mágica, y tuvo la marita mágica de venir un 25 de agosto y convencerme a mí a que encabezara la primera caravana de migrantes que se regrese a su país y demostrar que en Guatemala se puede ser feliz y que no se vale ir a otra tierra a construir un país que no es el nuestro. Guatemala es el verdadero país de los sueños y este hombre que está aquí nos va a ayudar a detener la migración irregular para que la gente siga siendo feliz en la tierra que nos dio nacer, que es Guatemala. Quiero decirles que yo entré una madrugada a Los Ángeles, la madrugada el 17 de junio, y tres personas hoy que están aquí presentes me recibieron en el aeropuerto. Una es mi amigo César Alvarado, la otra es Juan Barías, por favor póngase de pie Juanito, Rosa Posadas, que traíamos a la familia del Cristo mojado de Esquipulas y logramos con mi hermana Francesca transportar y que en ese entonces habían tres Cristos negros en las iglesias de Los Ángeles. Dieciséis años después, pregunten dónde no está el Cristo negro porque logramos transformar la historia de la comunidad y lo hicimos juntos con la fraternidad guatemalteca de ese entonces. Fraternidad que integraba Ubelí, que integraba tanta gente querida, tanta gente con la que hemos tenido a veces diferencias y que hemos logrado llevar a un balance y llegar a un lugar donde sabemos que sólo juntos podemos lograr los cambios que merece el migrante que ya reside acá y que merece el ciudadano que todavía está viviendo en Guatemala y que se tiene que quedar allá porque allá es el lugar donde pertenecemos cada uno, la tierra que nos dio nacer. Quiero decirles que es muy emocionante ver en cada una de las mesas una persona que me ha acompañado en diferentes batallas y en diferentes luchas, pero quiero honrar esta noche a mi amiga inseparable Lidia Vázquez, que tuvo a bien acompañarme tantos años. Y mirá, me has acompañado en lo más importante, en las campañas negras porque las campañas negras están de moda hoy y cuando nació Alejandro Yamatei, este servidor, ya el miedo se había repartido y no le tenemos miedo a los de verde que nos están tirando campaña negra porque no les vamos a ganar. Vamos a arrasar las elecciones el 11 de agosto. Hay un antes y un después. Y allá donde dice exit, o sea salida, hay un color. Ellos creen tener a la próxima presidenta de Guatemala. Mentira, el próximo presidente de Guatemala está en esta mesa y se llama Alejandro Yamatei. Y el 11 de agosto vamos a hacer historia y vamos a cambiar el rumbo que tiene Guatemala. Vamos a ser creativos, vamos a ser honrados, vamos a ser transparentes, vamos a hacer de Guatemala algo distinto. Vamos a gobernar de una manera que no ha tenido comparación en el pasado porque por primera vez vamos a tener una persona que tiene visión, que tiene una inteligencia extraordinaria y que me ha enseñado palabras muy sonoras. Macho parado no gana flete. Esa es una de las cosas que él dice en sus discursos cuando ya nos tenemos que ir de determinado lugar. He visto a un doctor incansable. Hoy le dijo un periodista, usted es un candidato necio. Yo he corregido a muchos periodistas diciéndole no, yo no tengo a un candidato necio. Tengo un candidato perseverante que ha sabido esperar su momento y su momento es el aquí y el ahora y va a ser el próximo presidente de Guatemala. ¡Le pese a quien le pese! Compañeros de lucha, compañeros de ballet ahí atrás, compañeros de televisión que nos han acompañado, a mi amiga Lisette, inseparable también, en todas las cosas que nos ha tocado vivir, a mis cuñados, todos y cada uno de ustedes son importantes esta noche. A los amigos de Parranda y Uli, también la Parranda fue importante. A los amigos extranjeros, a Eli, a tanta gente querida, a Pablo y a mi amigo José Cheley. Un fuerte aplauso que vino desde Nueva Jersey para acompañarnos hoy. Aterrizó apenas a las 4 de la tarde. Dijeron que lo conozca, doctor, porque este hombre cultivó maíz y cultivó tomate. Y ahora es uno de los empresarios más exitosos que hay en la costa este y se llama José Antonio Cheley y es de Pachalum, Quiché. Y un aplauso para él, porque montó el avión, se abrigó a venir y estuvo aquí aterrizando a las 4 y media de la tarde para venir a conocer a su próximo presidente. No se nos ha hecho, José Antonio, que podamos ir a Guatemala juntos, pero en el mandato de mi presidente, ese sueño se nos tiene que hacer realidad de que volvamos juntos a visitar Pachalum. Ese va a ser un gran gusto que podamos lograr ese sueño. Quiero decirles que fue una campaña difícil, una campaña donde nos peleamos con tanta gente, donde tocamos puertas, donde chancleteamos, como dice popularmente mi candidato. Pero una campaña en la que pudimos ver a los ojos a las personas y decirles que yo realmente no pertenecía a ningún departamento ni a ningún distrito porque realmente yo soy migrante y nunca voy a dejar de ser migrante porque mi corazón está en las manos y en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, quiero contarles que fue una campaña en la que sin muchos de mis amigos no hubiera podido yo salir adelante. Yo no busqué financiamiento y no hemos pedido a ningún migrante que aporte ni un centavo porque lo que necesitamos del migrante es su trabajo, es su creatividad y es esa magia con la que han podido salir adelante. Yo quiero agradecerle enormemente a Hugo Mérida que me dio de comer cuando estaba en Guatemala que me acompañó, que me quiso apoyar desde el fondo de su corazón a mi madrina Dalia que ellos son hermanos y mira Pedro, me dieron de comer, me mandaban mi remesa me mandó mi remesa, Julio Villaseñor, ¿dónde estás Julio? Iberli, me mandaron remesa para que yo pudiera chancletear y hacer mis afiches y eso no se olvida porque no se lo pedí a nadie y no es un financiamiento sucio es un financiamiento de gente que se ha ganado su dinero con honradez y con mucho trabajo no tengo cómo pagarle a cada una de las personas que me mandó un mensaje de aliento a mis hermanas y a mi familia que me mantuvieron todo este tiempo y que me dieron la fuerza para cerrar un restaurante de 11 años porque yo tenía la convicción que voy a tener presidente este año y se llama Alejandro Gamatey y no me alcanzo de decirlo de que voy a tener presidente este año el 11 de agosto quiero decirle a mi amigo Erwin Escobar que le agradezco tanto las tardes de tertulia cuando me querías convencer que no me fuera y me decías que no aceptara ese reto porque me iba a ir a hundir te quiero decir que Miran sos mi amigo y nos equivocamos porque sí, ahora soy diputado electo y vos estás aquí apoyándome como siempre y no tengo también cómo pagártelo muchísimas gracias a cada uno de ustedes doña Esther, muchas gracias por todos los eventos que ha patrocinado y que usted siendo salvadoreña es guatemalteca de corazón y que Dios se lo multiplique igual que a mi amiga inseparable Elsie Didonoy ¿dónde estás Elsie? un aplauso para Elsie allá atrás que nos ha patrocinado y nos ha ayudado a entregar ayuda en Guatemala a las veces que hemos tocado la puerta de mi bella Guatemala Travel quiero terminar diciéndoles que dice la escritora mexicana Ángeles Mastreta que una fiesta realmente no es la fiesta en sí lo que se goza en una fiesta lo que se goza primero son los preparativos para llegar a la fiesta luego los tragos y la comida de la fiesta y todo lo que pasó durante la fiesta pero el sabor más grande viene después que termina la fiesta y lo que uno tiene que gozar recordando todo lo que pasaron los preparativos durante la fiesta y lo que nos dejó la fiesta y esta fiesta electoral nos va a dejar un hombre que va a ser de Guatemala una Guatemala diferente una Guatemala distinta y un hombre completamente soñador a quien respeto, admiro y que cada día hace que yo siga aprendiendo y que siga fluyendo en un campo que me encanta ha sido muy difícil vivir en Guatemala lejos de todos ustedes me he tenido que retirar solo y le he dicho por favor no puedo quedarme sin hacer nada porque me subo por las paredes porque toda mi familia está en Estados Unidos y él ha sabido honrar esa palabra porque él dice algo que yo he aprendido a respetar que su palabra vale más que su firma y ese es el presidente que Guatemala merece un hombre que no va a mentirles un hombre que no los va a engañar un hombre que no los va a defraudar y un hombre que va a hacer las cosas distintas yo no me arrepiento de haber hecho una pausa en el restaurante yo tenía la convicción Alejandro y Amatey que nosotros vamos a ganar que nosotros ya somos ganadores y que el 11 de agosto solo va a ser un trámite porque siempre le he pedido a Dios no los votos para hacerte presidente simplemente le pedí todos los días que te escogiera y te lo decía una y otra vez y te lo sigo diciendo vas a ser presidente porque Dios te escogió ser el próximo presidente de Guatemala y eso merece un aplauso fuerte de toda la comunidad organizada quiero despedirme diciéndoles que yo no voy a adquirir ningún compromiso yo comprometido